Hola chicos, estamos con Pablo Santos. Pablo Santos es el CTO y fundador de nada más y nada menos que Plastic SCM. En estas charlas has hablado principalmente sobre la migración entre .NET Framework, .NET Core. No todo el mundo es orégano, no todo el mundo está trabajando ya sobre .NET Core desde el principio. Con toda la experiencia que tienes de esta migración, ¿cuáles crees que son los factores que pueden determinar el éxito o el fracaso de una migración? Algo que tenemos que tener en la cabeza e intentar seguir a rajatabla para que el proceso sea satisfactorio. Vale, es una buena pregunta. Hombre, no tengo la receta mágica. En nuestro caso ha sido más que nada intentar meterlo dentro del proceso de release cuanto antes. Es decir, al final no deja de ser, o sea, si es tu primer, si es el único producto que tienes o es la primera release que vas a sacar, no te queda otra que ir por ese camino y lanzarlo cuanto antes. En nuestro caso, como ya teníamos, y será de mucha gente, un producto funcionando en el framework normal y lo que quieres es actualizarlo, digamos que tampoco tienes una presión de tiene que estar ya, ya, porque tienes otro sistema como backup, ¿no? Como resguardo. Entonces, lo importante para nosotros ha sido no dejarlo aparcado. Es decir, nos encontramos con ciertos problemas de rendimiento, cosas que tuvimos que preguntar a Microsoft, puntos que íbamos mejorando y al final tampoco era el proyecto principal, siempre era como un poco accesorio. Entonces, para nosotros lo esencial ha sido meterlo dentro del sistema de build normal. Es decir, que cada vez que hacemos cambios, ese sistema siga compilando, siga funcionando y no se quede aparcado y abandonado. Eso ha sido la clave para nosotros, porque luego los cambios, en nuestro caso, no han sido tan complicados cuanto hacerlo compilar. Es decir, hacer que tu producto, en nuestro caso, compile en .NET Core no era algo del otro mundo, no era algo tan complicado. Ha sido trabajo, pero no una cosa súper... Me imagino que el paso a paso al final con cada release es algo que alivia. Al final, con tu papel como CTO, que es algo que tienes mucho trato con negocio, nosotros como desarrolladores, ¿cómo crees que un proceso tan duro como la migración, que podemos venderle el hecho de prueba a hacer la migración, que hay más o menos riesgo? ¿Cómo vencer esas dudas que puede tener la gente de negocio para hacer una migración como la que habéis hecho? Pues efectivamente, eso es uno de los problemas que siempre hay, porque el cliente puede ver, oye, que me vas a cambiar... O sea, no me estás cambiando funcionalidad, pero sí que es un salto tecnológico que va a pasar... Bueno, pues nosotros vemos dos formas ahí. La primera es que .NET Core tiene bastante buena prensa. Entonces, clientes que eran reacios a tener mono, en nuestro caso, Linux y demás, nos han preguntado. Entonces, están como abiertos a, oye, ¿qué pasa con Net Core? ¿Vais a tener una versión? ¿No? ¿Qué? Eso sería uno de los puntos. Y la otra, los que son más adversos al riesgo, pues es tratar de demostrar de alguna forma... O sea, primero, si son los más adversos al riesgo, no ponen los primeros, irles ya con emigrar a otros otros antes. Exactamente. Y lo segundo, buenas pruebas. Es decir, mira, hemos probado un escenario similar al tuyo con nuestros test de carga y ha funcionado durante una semana entera, o el tiempo que consideres para reproducirle y, oye, funciona bien. O tengo esta estrategia de fallback en caso de que algo vaya mal. Algo de ese estilo. Es lo que nosotros estamos intentando. Me lo apunto para próximos usos. Ya, una pregunta, ya aprovechando que tenemos aquí, ya porque si haces, al final, ¿por qué elegir Plastic SCM? SCM en lugar de, coño, es luchar contra el JIT. ¿Quién nos puede aportar al final? ¿Por qué me lo tengo que plantear como una opción? Ya aprovechando. Es una pregunta común, ¿no? A ver, al final, efectivamente, nosotros cuando empezamos la empresa en 2005, pues no sabíamos que iba a venir Git, porque Git apareció en el mismo año, ¿no? De hecho, nuestro planteamiento de producto y demás vino antes. Luego sí que es cierto que hemos reaccionado a cosas normales, cosas que ellos hacen, que nosotros hacíamos y tal. Es un competidor muy duro. Nosotros somos una empresa pequeña y Git es un imperio ahora mismo. Es decir, son muchas empresas colaborando y tal. ¿Cuáles son nuestros...? Y el tema es que nos podemos plantear, ¿por qué no coger Git y montar herramientas por encima? Pues bueno, pues porque nuestra razón de ser, lo que hace que la gente compre plástica a día de hoy, son justo las cosas que Git no puede hacer. Entonces, grandes ficheros, repositorios súper grandes, en plan de 4 teras de repositorio, 8 teras de repositorio, mucho en videojuegos. Que existen. Que existen, claro. Y que además, creo que se va a caminar más hacia ello, porque la tendencia que marcan los... Ya sé que no todos vamos a ser Amazon, ni Google, ni es el problema de todos, pero tienden a hacer monorepos súper grandes, donde en vez de pensar antes de un diseño en repositorios pequeños, dices, bueno, algo que me aguante todo y ya está. Y que se preocupe el sistema de control de versiones y aguantarlo, ¿no? Entonces, nuestros diferenciadores fundamentales son grandes repositorios, grandes ficheros. Poder trabajar en centralizado. En Git está muy de moda ahora. Bueno, muy de moda. La gente de Microsoft lo hace. El tema del GVFS, de trabajo medio centralizado contra un Git. Es un plastic lo hace nativo. Entonces, nosotros tenemos equipos que trabajan en push-pull, pero tenemos gente que trabaja en check-in directamente. Exactamente. O sea, hago commit directamente con el servidor central. Entonces, es otro diferenciador. Y luego no puedo dejar de lado las herramientas que damos encima. Es decir, te damos una Wii. O sea, tú cuando te pones un Git, te vas a un Git Kraken, o te vas a un Tower, o te vas... O sea, tienes que ir juntando herramientas. Nosotros tenemos un stack que creemos que es de buena calidad y que te da como la solución, con herramientas de merge, etc. O sea, que es un poco... Es una de las razones. Con todo nuestro apoyo, el desarrollo de España. Darte las gracias por la sesión, por los minutillos estos que nos has dado. Y, vamos, te emplazo también, como el resto de ponentes, para la bomba que va a ser la .NET 2020, que ya van las apuestas, van por sitios súper grandes. Ya Wembley ya se... Muy bien. Pues muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.